Bueno, amigos de Canchaquí, son las 14 horas del día martes, martes 29 de septiembre. Les tengo que informar a la población que recién me acaba de informar la dirección del hospital, que ha recibido el informe del hisopado que me realicé el día sábado a las 19 horas, en el cual me dio negativo. Así que, para tranquilidad de todas aquellas personas que estuvieron todo este tiempo conmigo. Y, bueno, muy contento, pero sé que a partir de ahora tengo que cuidarme yo y todos los que podamos cuidarnos de la mejor manera posible y más intenso el cuidado. Así que, agradecerle a todos, me siento bien. Así que, seguramente voy a estar dos días más en esta cuarentena aislado, por la sencilla razón de mantener una tranquilidad más que nada por la situación que he pasado. Así que, gracias por todo. Y, bueno, espero estar a disposición, como lo venimos haciendo siempre, de todo nuestro Canchaquí. Gracias.